Música 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 Jejeje chicos que tal como van todos Bueno Bienvenidos una vez más Al canal de Jancha Al canal de Jancha Play vamos Donde Ay Te dio un golpe que lo Que es esta locura Que es esta locura Por dios por dios por dios Antonito por dios A ver Cualquier cosa Cualquier cosa Contra el árbol Y saben que es lo peor que es Hay que pasarlo limpio porque Tratar de no tocarlos nunca jamás con esto Porque si no nos vamos a quedar todo el día Intentando esquivar estas casitas Porque hay tantas casas por todo lado Pero 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 Vieron como me quedé acá pegado Me alcanzaron A ver ¿Punto? Por acá Por acá No paran las malditas casas, esto es como tipo laberintos de casas, hay que ir por acá, por allá y por allá, por acá, por acá, por acá, vale, bien voy primero de momento, pero esto, vienen ahí detrás, vienen ahí detrás, ahí nomás, ahí nomás, me están agarrando y yo no quiero, hay que devolvernos, hay que devolvernos, me van a pegar, me van a pegar a la de vuelta ¿Ahora para dónde? No entiendo dónde está el punto No entiendo Uy, no, ahora por acá, por ese lado, el tema es que ya, ya voy a tomarlo, pero creo que me metí por cualquier lado, es que es un punto muy largo, no, no, no sé, no sé por qué Vale, acá me tengo que devolver otra vez Vale Y ahora sí me van a agarrar No, ahora hay que devolverme otra vez, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bien Por suerte, los alcancé a pasar antes de que doblaran ahí, si no me hubieran pegado Mi maldito auto ¿Cuántos puntos quedan? ¿Qué hay? Ah, la meta está ahí, la meta está ahí, vale, 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 ¿dónde está la meta? ¿Dónde está la meta? Acá atrás ¿Dónde está la meta? Acá atrás Acá atrás Vale, que no me peguen, que no me peguen, que no me peguen, que no me peguen Vale, eso es mío, vamos Vale, no le he ganado Es una carrera larga, realmente nunca corrí una carrera que estuviera tan llena de obstáculos Ahora todos me van a pelear con la meta, mira, 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 llegaron juntos Hola chicos, ya saben Si les ha gustado la carrita, like, escriban Y nos vemos en un próximo videito Chao, chao